Esta falla puede ser provocada por diferentes problemas, ya que en lo que tenemos la parte del cepo, trabaja con 180 voltios que vienen directo desde el flightback. Las pruebas que se deberían de hacer serían medir el voltaje, pero una vez yo lo desarmé, logré encontrar un problema a simple vista, sin necesidad de hacer medición de alto voltajes. Para continuar haciendo la medición, primero debemos de solucionar este problema. Se los voy a mostrar para que pongan atención. Esto se conoce como soldadura fría. Quiero que pongan mucha atención a esta parte, ya que este tipo de problema lo puede presentar una gran variedad de aparatos electrónicos. Como pueden ver, logramos observar este pin. El pin, como pueden ver, se logra ver cómo se mueve por completo y esto es lo que se conoce como soldadura fría. Cuando un pin o una soldadura se revienta por completo y esto provoca que el componente no trabaje para nada. Ahí ustedes pueden observar cómo los pines se mueven por completo y esto es lo que se conoce como soldadura fría. Este tipo de soldadura fría puede estar presente en cualquier parte de la tarjeta electrónica de este TV que estamos preparando. Pero la falla que nos está presentando nos está indicando que la soldadura fría la tenemos aquí. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo se soluciona un problema cuando tenemos soldadura fría? Podemos aplicar dos métodos. Pero para iniciar a aplicar cualquiera de los dos métodos, lo primero que debemos de hacer sería lavar esta tarjeta. Lo podemos hacer ya sea con zener o con gasolina. Me gustaría que ustedes dejen en los comentarios que qué tipo de líquido ustedes aplican para limpiar tarjetas. Una vez nosotros hayamos limpiado la tarjeta, o bien podemos retirar por completo el estaño y colocar estaño nuevo. O simplemente podemos reforzar las soldaduras que ya están con estaño nuevo. Así que lo que nosotros vamos a hacer, que voy a explicar la segunda manera que les acabo de comentar. Voy a lavar primero la tarjeta. Una vez lavada, voy a aplicar soldadura nueva encima de la que ya tenemos. Lo único que nosotros necesitamos es una buena herramienta que tenga la temperatura adecuada para que al momento de fundir el estaño, con el estaño nuevo, tengamos una buena soldadura. Vamos a hacer este procedimiento.